Damas y caballeros, sean bienvenidos a un evento más aquí en su página Lucha Libre Celgónce, su servidor Israel Bala y que más estamos iniciando rápidamente para poder revivir, para poder disfrutar de todo lo que se vivió a cabo en la arena Arena GDL, un evento por parte de NGLL, homenaje a Histeria 2.0, Pablo Romero, lamentamos mucho su pérdida pero hoy en día vamos a poder disfrutar de las luchas que se hicieron a beneficio, ahora sí que para poder apoyar a la familia del mismo Histeria 2.0 y en esta ocasión no me encuentro solo sino que también nos está acompañando el buen host Daniels Un gusto saludarte querido Israel Bala, así comenzamos este homenaje a Pablo Romero y Histeria 2.0 y que más, una gran función de lucha libre donde se están dando cita muchos luchadores y empezamos con esta lucha superestelar, esta luna tarde en la arena Guajara nueva generación de lucha libre lo hace posible y comenzamos con esta lucha así empieza Princesa Tiger en contra de Chica Tormenta Claro que sí, muy bien host Daniels, estamos viendo que es la primera lucha y así tan solo estamos arrancando y estamos viendo luchadores de alta gama estamos viendo una Chica Tormenta que es integradora de los mismos Vipers también estamos viendo una Chica Tiger y pues ahora sí que nada, vamos a poder disfrutar de principio a fin todas las luchas que pudimos disfrutar ese día esta función a beneficio de un homenaje a Pablo Romero Claro, sí, como tú lo comentas, vamos a ver inmediatamente qué va a suceder esta misma tarde vemos ahí como Princesa Tiger, luchadora de Michoacán está tratando de amargar a la misma Chica Tormenta mientras tanto vemos como Chica Tormenta trata de zafarse de los movimientos de la misma Princesa Tiger lo lleva con torniquete, le tuerce un poquito la mano está presionando muy duro la luchadora que ha sido perteneciente pues nada más de una agrupación muy fuerte en lucha libre triple A nada más estamos hablando tú sabes de qué grupo estamos hablando, ¿no? Sí, claro que sí, monjos dañes nada más y menos me quedo sin palabras porque ve nomás como tan solo la está pasando rápidamente con estas acciones estamos regresando a estas acciones de esta lucha mientras tanto vemos ahora como lo está llevando la misma Chica Tormenta a la Princesa Tiger y la acaba de llevar con esa tacleada hacia espaldas planas uno, dos se acaba de resistir inmediatamente vamos inmediatamente ¿qué va a suceder en esta lucha que está tremendamente muy fuerte, eh? Muy buen, José Daniel ahí estamos viendo como estas dos chicas están pues nada más y menos están viendo las máscaras y ahí estamos viendo como se está dando ese relevo y ve nomás quién acaba de ingresar el mismo Paimon y al parecer ve como tan solo van a enfrentarse a continuación ahí estamos viendo Paimon que ha tenido varias transformaciones anteriormente habíamos hablado que Paimon, un luchador que llegó a utilizar máscara lamentablemente la perdió y aún así perteneció por parte de la nueva fe y hoy en día es un luchador excéntrico Sí, un luchador excéntrico uno de los luchadores que estuvo peleando en contra de los mismos Viper en la agrupación de Chica Tormenta, ¿no? en la Roberto Paz Sí, claro que sí Manjos Daniel también un histeria también un toxin y ve como tan solo estamos iniciando esta lucha ve como tan solo rápidamente se van con las acciones ve como tan solo están dominando al mismo Paimon Paimon le acaba de cambiar la jugada se ven una vez más se están probando se están midiendo las acciones Sí, claro que sí este Reiko vamos a ver cómo trata de invadir los movimientos y el espacio del mismo Paimon trata de arribarlo con ese enganche busca enormemente ese enganche el mismo Paimon no se deja en que sea incéntrico este luchador ha venido para todo y a todas las personas que nos están viendo a través del chat en vivo ya a los mismos que están viendo la transmisión en vivo ayúdanos a comentar y qué opinan sobre esta función de lucha libre sobre un homenaje pues a un gran luchador que estuvo dando de qué hablar en lucha libre AAA el mismo Pablo Romero y usted 2.0 uno de los grandes más que nada muy buen Josdani ahora sí que tú lo acabas de comentar un buen luchador y qué más hoy por hoy vamos a poder disfrutar de estas luchas ahora sí que estamos regresando una vez más con estos movimientos le aplica con ese estilo de torniquete busca la pierna claro que sí señor acaba de tomarlo quería castigarlo pero no Paimon es bastante ágil una vez más con ese estilo de torniquete pero ve como tan solo lo acaba se va a amagar con ese enganche oye oye se sienta muy raro estar transmitiendo en pleno día estamos en en transmisión en vivo a través del chat en vivo recordarles que ahora sí estamos en vivo Evan Hernández dice saludos mijos de tu amigo el rufián de oro yo considero que el rufián de oro es uno de los mejores referis ay 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 hijos Daniel ahora sí que ya ponle un oxxo ya ponle una casa le pongo un horrela si quiere está bien está bien tú decías lo que le pones es tu dinero es tu decisión y pues ve como tan solo ve como Paimon ingresa Mr. Reggae ve como la acaban de recibir con esa plancha cruzada Princesa Tiger ahora sí que Princesa Tiger cayó en el esquinero del enemigo ahí en la boca de los lobos ahora sí que lo acaba de preparar equivocación tremenda acaba de ingresar Sniper el francotirador rápidamente esto se está saliendo de control ve como tan solo Macabre también llega va directamente a esa estrella celestial estilo de pistola que le está aplicando dice uno dice dos dice tres los están rindiendo ve como tan solo esta situación acaba de pintar bastante bien para estos luchadores Paimon Sniper estrella celestial y ahí estamos viendo también Princesa Tiger sí lo que sí ahora sí vemos cómo están dominando una estrella celestial un sniper y oye el mismo Macabre le está faltando respeto a esta estrella celestial una joven promesa de la lucha libre vamos a ver inmediatamente qué va a suceder mientras tanto vamos a ver lo sucedido en esta lucha claro que sí me voy a ver José Daniel tal vez sí que no entiendo un poco de lo que está sucediendo pero nada más y menos te voy a platicar te voy a decir algo que he estado observando por parte de estrella celestial este joven que apenas tiene muy poco tiempo más sin embargo ya ha tenido la oportunidad de poder enfrentarse con estos luchadores de poder estar codo a codo con ellos ahora sí que es algo que deja muy bien de aquí hablar que está haciendo un buen trabajo sí 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 aquí comenta Evan Hernández no te pongas celoso no te preocupes te doy trabajo de supervisor el host gerente para que no llores claro que sí está bien no ya me estaba preocupando no te pongas celoso o sea tú 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 no pues porque estoy diciendo que es el mejor referee es que el mejor referee yo siempre le he dicho es el hipócrita es el hipócrita ya ponle un axo él me dijo que me compro una cámara con rollo aquí hay algo malo pero así como lo malo estamos viendo que le acaba de estirar la mano mi buen José Daniels macabre le acaba de jugar le acaba de enseñar ese dedito pero ve como tan solo se están cambio de imagen cambio de cámara ahora sí que estamos viendo como se están llevando a las acciones sniper mister mister reggae ahí lo está llevando ve como lo lleva con esas pinzas le está reclamando que es foul 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 creo que sí creo que no tú que apenas jos Daniels es impresionante lo que estamos viendo mientras tanto el caos que estamos viendo que el revuelo pues aquí la arena guajara cada quien está agarrando su pareja mientras a la patadita de hotes líder rey ve como se están llevando las acciones arriba al cuadrilátero jos Daniels ya cada quien acaba de agarrar a su pareja para poder continuar con esto ahora sí estamos viendo de diferentes ángulos de diferentes posiciones como se están llevando las acciones ahora sí que estamos viendo como una estrella celestial acaba de caer en la boca del lobo de estos lobos en la jauría ve como lo están preparando le descubren el pecho y chica tormenta le acaba de impactar ese raquetazo ahora sí que estrella celestial está en serios aprietos guarden silencio por favor porque aquí continuamos con el segundo raquetazo que le acaba de impactar el público se acaba de prender sí señor ahora sí como estrella celestial está sudando el sudor de gota macabre es el siguiente y ve como tan solo estamos cambiando con estas imágenes como el mismo sniper lo está llevando de costa a costa esquina a esquina y macabre va a ingresar al cuadrilátero para poder así pues continuar con esta lucha sí sí mientras tanto vamos a ver cómo será hasta punto de descontrol en esta lucha vamos a ver cómo empieza una vez más cómo lo trata de golpear inmediatamente este mismo macabre el descontrol en esta lucha mientras tanto qué vamos a ver cómo lo sigue golpeando macabre ahí en el estómago al mismo sniper claro que sí muy bien ahora sí estamos viendo cómo se está llevando esta lucha y ve nomás cómo tan solo ahora sí que estamos viendo diferentes ángulos por parte de macabre cómo le acaba de impactar va directamente hacia el mismo sniper sí creo que sí mientras tanto vamos a ver qué va a pasar en esta lucha porque vamos a ver cómo los castigos en esta lucha del mismo Reiko está golpeando duramente a estrella celestial ahora sí me van José Daniels estamos viendo cómo directamente se está llevando a ver ya no hay silencio vamos escucha el clamo le pega tormenta a su hijo una d ¡Échale por meta! 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 hacer en cuenta de lo sucedido pues de esta noche y que más de esta tarde un homenaje rendiendo homenaje pues nada más y menos a pablo romero historia 2.0 así es así es es como tan solo vamos a vamos a pasar hacia la siguiente lucha muy bien josé años ve nomás tenemos una lucha conmemorativa yo pienso que esta es la lucha del año 2022 una lucha de referees estamos viendo rufián de oro hipócrita el mismo simi ya estamos viendo que no está impartiendo justicia que a cara y creo que nunca lo he visto ayúdame jose daniel ese referente no lo conozco es nuevo para mí pero también para mí como entre referentes están pataleando espero que no se vayan a confundir y van a golpear con la autoridad que es autoridad hoy ahora sí que estos referentes que están luchando entre sí ahí estamos viendo como rufián de oro está siendo masacrado por dos por se puede decir por tres recuerda si me cuenta por dos y ahora sí estamos viendo que hipócrita viene bastante recio en esta lucha utilizando body de todo si el mismo hipócrita ha llegado con uno de los rubros vamos a ver no más patadas y al mismo rufián de oro le dolió en el mismo corazón casi un infarto vamos a ver al contra de tres uno cuidadito con el hipócrita le dice permíteme al mismo simi este hipócrita al parecer es un referente que le gusta la lucha extrema entra con ese bat ahora sí que enredado después como le acaba de pegar este charolazo directamente a rufián de oro pobrecito pobrecillo también si me le está haciendo segunda le está repitiendo la misma dosis posiciona dispara el mismo simi el impacto ha sido muy fuerte hacia la cabeza de rufián de oro creo que le ha quedado por dolor de cabeza después de lo sucedido de esta misma tarde vamos a ver cómo lo está llevando entre las mismas cuerda los raquetazos que se dan muy fuerte muy fuerte los raquetazos del hipócrita pegando muy recio el simi no sé si está haciendo un poquito de de compadrismo con el mismo rufián de oro o con el hipócrita ve como tan solo no entiendo jose danes yo yo siento que es cierto lo que tú dices que se está dando un compañerismo no sé si ellos se pusieron de acuerdo para darle a con todo al mismo rufián de oro pero vea cómo le están llevando con estos raquetazos ahora sí se cansaron de los raquetazos para poder pasarlo de costa a costa pasarlo de lado a lado y recibirlo con esa patada compadres ayudar a comentar qué les parece esta lucha de referis a todas las personas que están viendo a través del chat en vivo recuerden que estamos totalmente en viva en transmisión y que más suscribirse a nuestro canal de youtube porque seguimos en vivo claro que si hay unas a suscribirse ya se las deben activar la canta la campanita perdón para que no se pierdan de ninguna notificación si me acaba de tomar una vez más la charola ahora sí espera qué pasa rufián acaba de reaccionar rufián está reaccionando se va directamente hacia el simi recién por ciento rufián ahora sí contraataque perfecto ahora sí que dios escucha lo escuchó claramente plenamente ahora sí que se cansó de que el brinuevo no están deseando absolutamente nada y se va directamente hacia ellos ahora sí que el mismo rufián de oro está demostrando que él puede encontrar los dos sí 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 creo que inmediatamente se ha abierto la cal y vimos todo blanco mientras tanto vamos a ver qué va a pasar lo lleva ahí oye qué castigo acaba de hacer inicia el control rápidamente josani es número uno número dos pero nada porque hipócrita es es el que acaba de ingresar para poder interrumpir este conteo ahora sí que la situación pintaba muy muy bien para el mismo refiere para pero para rufián pero no ahora sí que el mismo hipócrita es el que se está adueñando de esta lucha yo tengo fe que el rufián de oro va a ganar esta lucha sigue golpeando con la charola del mismo hipócrita el refiere que lo vimos en su momento arena román corona referí que lo hemos visto desde la arena culo limpia un referí que hemos visto estar en todas las arenas de guajara jalisco arena guajara roberto paz arena jalisco también arena roberto paz arena román corona la extinta román corona un simi que también lo hemos visto en muchas arenas de la ciudad de guajara una también un refiere rufián de oro que hemos visto arena guajara y también en eventos independientes de lucha libre y así es como se están enfrentando estos tres autoridades estos tres rayados de la misma cárcel ve como los están pasando jos daniels rápidamente costa costa de esquina a esquina para impactarlo hacia el mismo rufián de oro hoy ahora sí que estos luchadores la tienen de ganas perdón con estos referís me equivoqué estos referís ahora sí que te lo digo jos daniels esto es algo emblemático para este dos mil veintidós porque estamos viendo una lucha de referís y hasta tan emblemático ya está lloviendo sí emblemático creo que aquí está sudando el sudor de gota esto fue especialmente homenaje rindiendo homenaje a pablo romero y ser dos punto cero vienen las murallas golpean ahí hacia el mismo rufián de oro patadita del mismo simi cuidadito que el hipócrita es una hipócrita el no debe de el simi no debe de convencerse en confianza en una hipócrita ve como que lo está retando esos dos los raquetazos simi se lo acaba de regresar hipócrita le acaba de doler ahora sí que como que se quiere retirar como que no solamente toma un poco de aire va hacia el centro del cuadrilátero una vez se prepara una vez más lo acaba de impactar ahora sí se regresa ese raquetazo hipócrita al parecer no pueda con el mismo simi simi no demuestra alguna vulnerabilidad no no demuestra alguna debilidad no demuestra como como algo que le quema solamente le da esos raquetazos pero ve como la lluvia se acaba de tratar es lo que te dijo daniel ahora sí que dios nos escuchó y así es como tan solo se acaba de resbalar el mismo simi porque esta lucha subió de tonalidad hasta un cierto punto en donde la lluvia empezó a llegar sí sí creo que la lluvia ha provocado un poquito de pues de peligro pues en esta lucha está un poquito mojado el cuadrilátero vamos a ver qué sucede mientras tanto rufián de oro no lo dejan ingresar en el ring vamos a ver qué va a suceder en esta lucha mientras tanto los referis están convencidos pues de no llevarse a cabo claro que sí joseñas ve como tan solo lo están pasando de costa a costa ve directamente el mismo hipócrita se acaba de comer ese esquinero ahora sí que rufián de oro le está señalando qué es lo que pasa rufián se desliza rufián casi se caía pero acaba de impactar hacia el mismo hipócrita sí es decir creo que la tormenta ha provocado una tormenta por eso los referis la motocicleta que va a ser el mismo simi o no cuidado cuidado ahí viene impacto directo impacto directo que le acaba de dar estos muchachos a estos referis los acaba de dejar todas unas tortillas ahora sí que los está posicionando y esto está continuando esto va a continuar jos daniels que va a ser el mío simi está loco si se va a lanzar ve nomás 1 2 dice 3 ahí lo están viendo sí señor simi simi es el nuevo espera no sé si decirlo porque esta lucha no estaba planeada esta lucha no estaba planeada creo que hemos visto algo sensacional el sí me ha dejado en malas condiciones hay muy podrita y al mío rufián de oro y le están aventando dinero a los aficionados les encantó por la lucha del referis así es mejor jos daniels ahí estamos viendo que el público no solamente les basta con pagar el boleto sino que también han visto que estos referis estos hombres que siempre se suben al cuadrilátero para impartir justicia en cada evento de no solamente aquí en arena gll arena gdl tonaltecas en cualquier arena siempre se suben para poder demostrar pues para poder llevar toda la justicia a cabo en cualquier lucha lo hace posible nueva generación de lucha libre mientras tanto vamos a ver cómo si me se ha enseñado pero el mismo rufián de oro y creo que la hipócrita no ha subido hasta con un bate sí sí ya ese bat que anteriormente llegó rápidamente hacia el mismo rufián pero ve el público está muy contento eso también me pone eso me pone a mí feliz jos daniels ahora sí que le van aventando sus billetes monedas y diciendo esto lucha sí 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 respetuosamente lo sucedido y las consecuencias esto fue lo que llevó a estos referis pues dar un espectáculo no referiar esta misma tarde sino llegar a una lucha de referis creo que hemos visto algo que el público les ha encantado les aventaron el dinero y vamos a lo siguiente de esta misma tarde a este resumen donde veamos que gol enfrentando pues nada menos y menos a estos luchadores que como un dragón y eso cae él y también pues a la luz del que están aquí si me van jos daniel ahora sí que estamos viendo como rápidamente estos muchachos estos jóvenes talentos próximas estrellas esperamos que así sea se están llevando las acciones arriba el cuadrilátero ahí estamos viendo con ese juego de cuerdas lo frena le aplica ese torniquete y al parecer lo va a sorprender con ese a caray me la jugó pensaba estilo de pistola sí 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 mira no va a ser esquema que cae él viene por encima de guerrero infernal vamos a ver qué va a pasar espaldas planas 12 dragón 10 trata de llevarlo ahí y vamos a ver en este resumen de esta lucha cómo va a suceder patadas voladoras hacia afuera el cuadrilátero ahora sí estamos viendo cómo se acaba de llevar este resumen muy bien jos daniel y vamos a pasar con la siguiente lucha verdad si vamos a pasar con la siguiente lucha el mismo delirio en contra amenaza negra juniors cada quien haciendo su equipo vamos a ver cómo trata de esquivar los golpes trata de ver con una lo lleva allí con ese pasito esa lucha completa lo va a llevar con ese tremendo hélice no se deja delirio una vez más le da el pase amenaza negra juniors y mira nomás cómo lo lleva ahora sí el mismo amenaza negra juniors disfruten de esta lucha completa aunque muy bien josánez ve como tan solo lo está llevando amenaza negra juniors se acaban de ver los rostros las máscaras mejor dicho ahí estamos viendo cómo se acaban de dar las manos y se da ese relevo se da ese relevo al ingreso de un lado porque está un poquito mojado el mismo cuadrilátero después de la tormenta que cayó pues el clímax está muy fuerte vamos a ver príncipe ángel cómo trata de brincar por encima de su aparente el esquivo hacia ese túnel por encima de su aparente volando brincando saltando una vez más creo que no lo encuentra no hay zancadilla para nadie trata de ponerse una vez más y darco le enseña la capacidad que tiene pues este hermano arti ramírez se tope una vez más esquivan también pataditas voladoras hacia el mismo darco ve como tan solo príncipe ángel está llevando con estas acciones ahora sí mejor dania el esquema que estamos viendo los están levantando los van a culminar sí señor choque de espaldas los preparan los llevan hasta la lona y ahora sí rápidamente inicia ese acordeo 1 2 y nada espera casi cómo se puede acabar así tan fácil esto si tan solo estamos iniciando con esta lucha apenas estamos iniciando esta lucha una lucha que son luchadores prometedoras el prometedor de luchadores aquí en guajara vamos a ver cómo delirio sigue golpeando pues a un menaza negra junior y recordarles que dar y delirio ha sido equipo en su momento conformando un equipo junto delirio extreme fly y darco si alguien lo recuerda que comenten aquí a través de lucha libre selego 11 y vamos a ver cómo estos gigantes siguen pataleando amenaza negra junior ahora sí que cabe destacar josé años que estamos viendo cómo después de la lluvia que pasó que sucedió aquí en la arena gdl aún así estos luchadores están demostrando su calidad arriba del cuadrilátero con la lona mojada con la lona mojada están disfrutando de esta lucha los adicionados que se dieron desde temprano en esta lucha y que están gozando pues esta lucha vamos a ver qué va a pasar están castigando la antepierna pues el mismo príncipe ángel y ahora sí vamos a ver las consecuencias y la persecución que van a llevar a trucha hacia abajo pero ahora sí mejor josé años estamos viendo un arco arriba el cuadrilátero también en compañía delirio amenaza negra junior acaba de ingresar ahora sí que no sabe hacia quién enfrentarse va directamente hacia delirio delirio le toma la pierna y lo derriba para que ahora sí el mismo dar con se va directamente hacia amenaza negra junior lo está posicionando y que más esta lucha se está llevando en los pasillos de la arena se está llevando en los pasillos de la arena delirio persigue pues al mismo príncipe ángel ahí lo tiene correteando raquetazo que le acaba de dar lo acaba de impactar directamente ahí lo está llevando a de regreso el cuadrilátero no lo permite hoy el tremendo caos entre los aficionados cuidado el piso muy mojado hacia el luchadores que lo están tratando a llevar velo velo josé años ahora sí príncipe ángel tan sólo lo suben y lo bajan una vez más delirio le está avisando cuidado porque lo voy a llevar ahora sí que estamos viendo en los pasillos también mojados después de la lluvia que sucedió hace unos instantes ahora sí delirio lo va a llevar lo impacta directamente hacia el piso todo sucio lleno de agua lleno de lodo y la lucha va a continuar la lucha está continuando debajo del cuadrilátero vamos a ver qué está sucediendo dar con el reingresa al consentimiento de esta lucha lo llevan tras recuerdas tratan murallas y así lo llevan hacia abajo lo llevan al balance lo buscan una vez más va a suceder que las pataditas se hacen posible se están haciendo posible claro que sí muy buenos años ahora estamos viendo cómo se acaba de subir príncipe ángel son dos contra uno fue una pésima decisión lo están encerrando el camarógrafo buscando el mejor ángulo claro que sí ahora sí que estamos viendo cómo lo tienen ahí encerrado lo están mordiendo le están metiendo presión utilizando las cuerdas a su favor ahora sí que castigando lo no están castigando ahí entre las cuerdas lo están retorciendo a príncipe ángel delirio le está mordiendo dedito a dedito dedito como si fuera pues un caldo de pollo las manitas de pollo así es mejor sánchez ahora sí que le da ese raquetazo y luego pasar de costa a costa ahí está viendo la reacción del príncipe ángel cuidado porque no acaba de ver a dar con delirio por un momento se acaba de que se iba a equivocar pero no ahí estamos viendo menos en negra juniors el ve con esa patada de acaba de derribar a los dos y señor dos por uno ahora sí me se bajó danes al parecer me lo sólo oliendo va a volar a no espera no tan sólo no no sucedió no sucedió la corretiza que se están dando pues en esta lona príncipe ángel no sabe pues así corretear delirio se están dando los golpes en los pasillos de la arena y príncipe ángel se va a quitar pues a interregando esa camiseta pues de blanco que trae pues el mismo delirio y portando los colores de arancas los aficionados dedito bonito le están haciendo símbolos pues bonitos también los aficionados ve como le están ensuciando esa playera cosa en esa delirio ahora sí que delirio dice basta basta y arriba el cualidad pero que es lo que está sucediendo ahora sí vamos directamente hacia allá estamos viendo cómo lo acaban de llevar con ese lazo hacia el mismo darco darco que se retorce del dolor ahora sí el mismo príncipe ángel lo está levantando para poder en compañía llevarlo de lado a lado de costa a costa ahora sí lo reciben con ese lazo príncipe ángel falta y lo reciba también con ese lazo lo ha recibido con ese lazo vamos a ver el ingreso de delirio va a enfrentar a estos pequeños luchadores y amenaza negra junio al príncipe ángel delirio va a tener que pues pensando bien las cosas para enfrentar amenaza negra junio ya un príncipe ángel mientras tanto está contratando contra atacando con esa patada el dominio sobre estos luchadores de baja estatura príncipe ángel amenaza negra junio lo van a llevar ahí de esquina esquina de costa a costa buscando el balance de esta lucha en la persecución lo está llevando con ese desfile de golpes hace el mismo delirio ahora sí delirio no tuvo alguna oportunidad de costa años se está bajando el cuadrilátero ahora sí que estamos viendo como estos técnicos estos muchachos príncipe ángel y amenaza negra junio están dominando arriba el cuadrilátero inicia el secundio para los dos para dar con el delirio delirio están pidiendo tiempo que es lo que sucede con estos muchachos están pidiendo tiempo dice nada sin menos el valentín serafín disculpa donde es esa lucha y si hoy domingo es la función de no este esto ya se vivió discúlpame esto ya se vivió valentina en la arena gdl fue un homenaje si no me equivoco pasaron hace dos semanas así es hace dos semanas que sirvió esta lucha hace dos semanas que sirvió en nada más y menos en la arena guajara príncipe ángel trata de brincar es el tremendo estilo de cuerdas que el hermoso que lo lleva ahí patadita dominio una vez más entre la primera y segunda y tercera cuerda dominio de cuerdas lo lleva con ese enganche y cubri dan man comenta locutor manden saludos a londra un saludo un fuerte abrazo para la misma londra por si nos está viendo un saludito desde aquí de guadalajara jalisco un saludo de guadalajara jalisco viene príncipe ángel va a volar y se está topando con darco vamos a ver cómo dar con los llevan con ese tremendo dominio con ese engancho busca ese túnel príncipe ángel lo llevan hacia la lona ve nomás ve nomás ve nomás mi buen jos Daniels ahora sí claro que sí mi buen jos Daniels ahora estamos viendo darco cómo está retomando esta lucha ahí estamos viendo directamente cómo lo levanta lo lleva al centro del cuadrilátero patadas en cascada sacando príncipe ángel del cuadrilátero ahora sí amenaza negra juniors y acaba de ingresar aplaudiendo una que otra vez el público se está encendiendo ahora sí se viene lo bueno se va a venir lo interesante pasándose con ese juego de cuerdas ve como tan solo lo está adiestrando y lo lleva con esas tijeras lo llega con esas tijeras amenaza negra juniors aquí está comentando natalie garcía está diciendo un saludo desde uruguay a caray desde uruguay desde tan lejos de américa latina no si aquí de américa de américa latina de de aquí de guadalajara hasta allá pues sí queda muy muy lejos pero un saludo un fuerte abrazo de donde desde donde nos están viendo un saludo de nos están viendo ayudas a comentar también a través del chat en vivo recordarles que seguimos leyendo los comentarios de cada aficionado que se encuentra lejos es muy importante ustedes como aficionados en la opinión vamos a ver cómo están llevando ahí el contraataque entre las cuerdas de los sorteos del mismo lo enrede lo enreda a estos luchadores los están redando pero tranquilo jos daniels no pasa nada delirio puede encontrar los dos ahí estamos viendo cómo los está impactando los está llevando ve cómo los acaba de llevar directamente hasta la lona ahí está el conteo 1 2 dice número 2 hasta el número 2 solamente han sido 2 segundos 2 2 aún ha sido una lucha tremendamente muy buena impresionante la lucha que estamos viendo cómo lo lleva con esa tremenda filomena amenaza negra juniors cuidadito con darco está amenazando con un golpe esquiva al golpe patadas voladoras del mismo amenaza negra juniors parece que va a volar está tratando de pues de cazar a su oponente darco se da cuenta los lados está tratando de contraatacar patadas de canguro amenaza negra juniors cuidado cuidado jos daniels ahora sí delirio apunta está amenazado al parecer príncipe ángel se está llevando con ese juego de cuerdas vemos cómo sale con ese tope con hilo los está recibiendo ve como tan sólo hasta acaban de derribar las sillas ahora sí se viene lo bueno prepárense damas y caballeros delirio está apuntando delirio dispara entre segunda y tercera delirio ha llegado con una bala se llevó y se arrolló a todos los que estaban debajo al cuadrilátero mientras tanto vamos a ver qué va a pasar los los que se encuentran debajo del cuadrilátero en gusby dan gracias está comentando no de nada aquí andamos ya ya se la saben ahora sí me van jos daniels estamos viendo cómo acaban de subir a darco príncipe ángel también amenaza negra juniors ahora sí que estamos viendo estos dos luchadores contra el mismo darco 2 contra 1 ve como lo está levantando lo llevan ahí directamente hasta la lona lo acaban de centrar el mismo príncipe ángel está tomando altura ve qué es lo que sucedió ahora sí que inició rápidamente 12 13 y se acabó esta lucha oye qué pasó y fue muy rápido fue muy rápido ha sido muy rápido creo que pasa algo está sucediendo está ingresando pablo romero juniors está ingresando qué está pasando quién es este luchador porque llegó a pues quitar la máscara príncipe ángel no entiendo lo que está pasando y amenaza negra juniors está costando qué es esto qué es lo que sucede no no entiendo absolutamente nada jos daniels me quedo sin palabras ahora sí inicia con te 1 2 dice 3 y como tú lo comentas pablo romero juniors está ahí arriba al cuadrilátero en compañía de delirio delirio que le acaba de ayudar también y le acaba de quitar esa máscara la máscara del mismo príncipe ángel será pablo romero juniors lo que está pasando está llegando darco también no lo entiendo lo que está pasando esta misma tarde pero la victoria es para dar que delirio y será que este será un luchador quien será el que está aportando la máscara es pablo romero júnior o qué pasará vamos inmediatamente a este homenaje y 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 no hay que dar nadie allá, ¿no? Muchachos, vamos y nos abrimos un poquito más para que el público alcance a ver Pepe queda, relájate Relájate, relájate Pepe Ahí están grabando este lado también Bueno, muchas gracias por ahí, nos vamos a ir con el mar y también las van a ser llamadas Antes que nada, quiero hacer la entrega de lo que, aunque no les gusta que lo mencione a mi me vale Patas, gracias por convocar a los luchadores por convocar esta función gracias por convocarnos para que nos tocaba mejor Voy a hacer la entrega de lo que todos los compañeros han venido a a trabajar de manera desinteresada gracias a la revocatoria que ha hecho mi hermano Patas con mucho cariño para poder representar este proyecto, esta elección con mucho cariño con mucho cariño gracias a todos con mucho cariño y con mucho cariño y con mucho cariño aquí están todos los queridos que fuera más pero, al final de cuentas, lo más importante es el homenaje que es el homenaje que es el homenaje que es el homenaje pero, vamos a recordar a Pablo como le gustaba Dani y vamos a echar una fuerte porque no nos importa como se fue en este momento lo que nos importa es lo que él nos dio como compañero lo que él nos dio como amigo y lo que significa para nosotros así que una proga para Pablo Romero una, dos, tres chino, dos, dos Brasil, dos, dos vado, 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 vado Y quiero comentarte a ti, hijo de él. Y quiero agradecer 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 a ti. Hacia Pablo Romero, hacia Hysteria 2.0. Y quiero agradecer a ti, hijo de él. Y quiero agradecer a ti, hijo de él. Y quiero agradecer a ti, hijo de él. Y esto se está llevando al sudor de gota. Smyker se está preparando. Ahora sí, que va directamente hacia Alex Romano. Alex Romano lo acaba de impactar con ese raquetazo. Le acaba de dar ese raquetazo. Para ahora sí, subirlo una vez más al cuadrilátero. Y ahora sí, estamos viendo las imágenes. Arriba al cuadrilátero. Estamos viendo el mismo Rube Santana también acercándose. Ahí estamos viendo cómo Cometa Galáctico lo están diestrando. Lo están ahora sí raqueteando con todo. Le están dando con toda la energía. Lo tienen arriconado en el esquinero. Ve como tan solo el Smyker también lo tienen. Le están metiendo presión al cuello. El mismo Gallo está decidiendo si ingresar o no ingresar al cuadrilátero. Es una difícil decisión. Porque ahora sí, Indio Cherokee viene. Lo está preparando para darle esa nalgada directamente hacia Cometa Galáctico. Y ve como tan solo Cometa Galáctico lo están llevando con esos raquetazos. Abajo el cuadrilátero, el camarógrafo no logra en dónde enfocar. Hacia dónde grabar. Se arriba, abajo, a un lado, al otro. Pero ahora sí que estamos viendo cómo el mismo Rube Santana. Que está yendo directamente hacia Cometa Galáctico. Recordando que Rube Santana ha tenido estos enfrentamientos hacia Cometa Galáctico. Ha tenido estas rivalidades. Que anteriormente pudo quitarle la misma cabellera a Cometa Galáctico. Por poquito. Si el mismo Cometa Galáctico hubiera retado su máscara. Yo pienso que lo hubiera perdido. Pero hoy estamos viendo cómo desde la cámara panorámica se están llevando las acciones. Ahí tienen a un Black Steel arrinconado. Lo tienen ahí en la boca del lobo. El mismo Indio Cherokee lo está preparando. Pero le están ayudando. Le están ayudando. Electrofobia y Alex Romano metiéndole presión. Ahí utilizando las cuerdas a su favor. Dándole esos raquetazos. No le queda de otra de aguantar estas acciones. Lo están llevando. Lo dejan caer. Lo elevan hasta el cielo. Lo dejan caer con esa sencillez. Acaba de ingresar Cometa Galáctico. Pero error. Esto es una tremenda equivocación por parte de este muchacho. Como tan solo. Ahora sí que el gallo está de alguna u otra manera ayudando a la Cometa Galáctico. Pero ahora sí. Desde la cámara panorámica. Lo están llevando con esos raquetazos. Lo están raqueteando duramente. Ve como tan solo. El mismo Rube Santana. Ahora sí. Le acaba de dar ese triple hit. Y lo están llevando hacia las cuerdas. Ve con esa plancha. Electrofobia. Ve como tan solo lo acaba de llevar con esa patada blanca. Ahora sí que lo está sosteniendo. Al parecer como que le quieren quitar la máscara. Smaiker Galáctico. Perdón. El mismo gallo. Quiere ingresar. Pero el mismo Samorita. Le está impidiendo que no ingrese. Pero ve como tan solo. El mismo Rube Santana. Le llevó con esa patada blanca todo el pecho. Smaiker acaba de ingresar al cuadrilátero. Fue una tremenda equivocación. Como tan solo. Le acaban de pegar. Con ese pedazo de plástico. Con esa riata. Le acaban de pegar duramente. También al gallo. Estos muchachos. Estos luchadores. El bando rudo. Están dominando. Arriba el cuadrilátero. Y ahora sí. ¿Qué es lo que está pasando con Black Steel? Black Steel tomó la decisión de ingresar una vez más. Electrofobia. Lo está llevando. Lo tiene directamente. Metiéndole presión. Con ese raquetazo de Rube Santana. Lo está destrando. Ahora sí. Cuatro contra uno. Zamorita. Solamente está disfrutando. Como le están llevando. Con ese golpe directo al pecho. Y ve como tan solo. Directamente. Estos rudos. Estos luchadores. Están dominando. Arriba el cuadrilátero. Sí, sí, sí. Vemos como Electrofobia. Está golpeando al mismo gallo. Está tratando de amenazar. Hace mucho tiempo que no veamos el mismo Electrofobia. Mientras tanto el mismo Ale Romano. El mismo Cherokee. Está tratando de castigar. Pues a estos luchadores. Que se encuentran en malas condiciones. El gallo se ha enseñado a muchos luchadores. Cometa Galáctico. Ha llegado a la salvación. En justicia. Y Cherokee no lo deja ingresar. Claro que no, Josanias. Ahora sí que no le dio ninguna oportunidad. Ahí estamos viendo como tan solo lo están pasando. Directamente. El gallo acaba de sorprender al mismo Electrofobia. Con esas tijeras. El gallo rápidamente. Con esa quebradora. Sí, señor. Hacia el mismo Alex Romano. Ahora sí que están contraatacando bruscamente. Black Steel está ingresando al cuadrilátero. Ahora sí se las van a pagar. Si no son con ellos va a ser con el mismo Zamorita. Sí, creo que sí. Un saludo también para el valioso Junior. Que nos está acompañando en esta transmisión. Nada más y menos. Pues que nos acompaña desde muy, muy, muy lejos. Pero vemos como el mismo Black Steel está tratando. Pues de castigar con ese tremendo golpe. Si al mismo Cherokee lo vuelve a castigar duramente. Traquetazo también de Smyker. Vemos como Steel también sigue castigando al mismo Cherokee. Se han hazañado el mismo Gallo y el mismo Cometa Galáctico. Y Steel está diciendo yo soy el mandamás de aquí. Él está demostrando. Él está demostrando de dónde viene. Ve cómo le acaba de impactar. Ve cómo tan solo le están rociando ese refresco en la espalda. Ve cómo Electrofobia acaba de ser golpeado directamente en la espalda. Con esa espalda mojada. Ahora sí que hasta a mí me dolió. Hasta a mí me dolió. A Romano va a tratar de... ¡Velo, velo! ¡Oh! ¿Qué pasa? No, 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 no. Ahora sí que parecer le iban a dar una inyección o qué le iban a hacer. Parece que le iban a dar una inyección. Mientras tanto se le vio medio mundo al mismo Romano. Yo sentí y dije ¡Ay caray! ¿Se le vio un eclipse o abrió una cal? Pues ahora sí que yo pienso que fue el eclipse, José Daniels. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué va a pasar. Mientras tanto ve a ver qué está pasando. Vamos a ver lo sucedido. Sigue castigando. Una vez más, Steel está tratando de golpear a Rui Santana. El mismo Samorita va a pagar los platos rotos. El Steel, lo están preparando. Le van a echar líquido ahí. Un poquito de saliva. Es para que le roce más en la misma espalda al mismo Samorita. Y el Steel está como si fuera... ¡Pues alguien! ¡Oye! ¡Alguien lanzó cerveza! Le están aventando cerveza. ¿Qué es lo que sucede? Recordando que hace unos instantes estaba lloviendo. Hasta ahí estamos viendo el cuadrilátero. Una vez más como se está mojando con eso que le acaban de aventar. Ve como tan solo bajo el cuadrilátero. Al parecer el gallo intenta aventar esa silla. Pero Rui Santana como que tiene algo entre manos. Tiene algo entre manos. Pero ahora sí que estamos viendo desde la cámara panorámica. Desde este ángulo que todo se ve. Mi buen José Daniels, Cometa Galáctico. Está... Espera, Indio Cherokee está retando a Cometa Galáctico con este duelo de raquetazos. Cuidado porque Cherokee ya ha sido uno de los ganadores del rey del raquetazo. En la N a Roberto Paz en el OG. Y el Steel quiere ingresar. Quiere ingresar Steel hacia Cometa Galáctico. Y le pega ese fajo. Parece que ese fajo trae unos 500 ladrillos porque le está doliendo mucho a Cometa Galáctico. Bastante, bastante José Daniels. Ahora sí Rui Santana acaba de ingresar al cuadrilátero. Estos dos hombres que han tenido rivalidad con Cometa Galáctico. Rui Santana, Indio Cherokee hacia el mismo Cometa Galáctico. Este joven talento que desde muy muy temprana edad ha tenido grandes rivalidades. Y ahora sí Cometa Galáctico le acaba de dar ese raquetazo que lo hace retroceder y ponerlo en cunglillas. Sí, está haciendo retroceder. Le está diciendo que le pega con los blanquillos. Le está diciendo Rui Santana y el mismo Gallo. Le está diciendo, pégale con todo. Y Smyker le está dando clases a Cometa Galáctico. Parece que Cometa le está diciendo, yo puedo solo. Parece que hay un poco de pleito entre Cometa y el mismo Rui Santana. Y vamos a ver cómo Smyker le va a enseñar. Le van a enseñar también a Ale Romano. Creo que todos están ingresando. Creo que todos están enojados. Todos quieren tocar mano de obra. Mano de obra, pero espera, ¿qué es lo que está sucediendo? Dijeron que le gustan los hombres el que se encuentre en el cuadrilátero. Y se quedó ahí el Zamorita. Y al Zamorita le gustan los hombres. ¡Ay! Ve como tan solo, ya continuamos con esta lucha. Indio Cherokee le levanta el mentón. La barbilla se la sujeta. Le da ese raquetazo duramente que lo pone de rodillas. Se va hacia las mismas cuerdas para poder así, para poder tomarse. Porque si no se iba a caer. El impacto ha sido muy fuerte. El de Indio Cherokee. Vamos a ver cómo Cometa va a tratar. Oye, y Smyker creo que también quiere raquetazos. Esto se está calentando. Se está calentando en obra de mano. Hacia Ale Romano recibe el raquetazo del nuevo Smyker. Rudy Santana también. Hacia Smyker y Steel. ¡Black Steel! Yo siento que uno de los raquetazos más fuertes aquí, pues en todos los luchadores que se encuentran, es Steel y Cherokee. Sí, claro que sí. En este momento, porque recordando que el rey del raquetazo es el mismo Rayman. Sí, Rayman es el rey del raquetazo. Algo muy raro, porque Rayman no se puede encontrar aquí después de una función de nueva generación de lucha libre. Así es. Y salió lesionado, Rayman va a quedar unos cuantos meses fuera de circulación de la lucha libre. Así es, mi viejo Daniels. Pero ahora sí que estamos viendo cómo se acaban de llevar estos vuelos. Los esperamos ver vuelos por parte de Black Steel y también de electrofobia. Pero ahora sí, mi viejo Daniels, esperamos que el mismo Rayman, donde sea que se encuentre, que se recupere lo más pronto posible después de dar la lesión y que siga disfrutando lo que le gusta hacer de hacer lucha libre. Sí, 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 que se encuentre en su casa, el mismo Rayman, disfrutando de esta función de lucha libre. Así es, esperamos que se encuentre mejor. Ahí estamos viendo cómo sale con esa plancha cruzada el gallo. Ahora sí, mi viejo Daniels va directamente, lo está preparando. Estamos viendo diferentes ángulos. Van hacia el mismo Zamorita, ¿qué es lo que pasa? Le está metiendo presión con el estilo de pistola. Le acabo de... ¿qué fue? Faur, ¿no? Oye, alguien está llegando. Es Rayman, lo invocaste, Israel Bala. Acabas de invocar a Rayman. Está llegando la arena Guadalajara, no que estaba lesionado. Está lesionado, es lo que estamos diciendo. Pero aún así, lesionado, ¿no? Está ingresando a la arena Guadalajara. Él tiene algo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice uno, dice dos, dice tres. Ahí estamos viendo cómo esta lucha, que solo fue a una sola caída, se la está llevando por parte del bando técnico. Ahí estamos viendo a Rayman, que tan solo está observando detalladamente. Analiza la situación. Pero me quedo ahora sí que... Me quedo sin palabras, Daniel. No sé qué decir. No sé qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué él está aquí? ¿Por qué tomó la decisión de estar aquí? La verdad no lo sabemos ni tú ni yo. Sí, sí, no sabemos la decisión de qué está haciendo aquí Rayman. Se encuentra en una lesión muy fuerte. Creo que vamos a escuchar palabras del mismo Rayman. Está ingresando. No sabemos qué está haciendo aquí. Creo que viene por algo y por alguien. Y hoy vamos a saber qué es lo que está buscando Rayman. Pues en este evento de nueva generación de lucha libre. Rindiendo homenaje a Pablo Romero. A Hysteria 2.0. Mientras tanto, Top Black Steel. Inde Cheroqui. Sería una lucha sensacional. Mano a mano entre Cheroqui. Vamos a escuchar al mismo Cheroqui. La máxima figura de la arena. G.L. Jube. Mi chico padrito. ¡Hola! ¡Y qué voto! ¡Lo que puedes querer! ¡Claro que quieran! ¡A la madre! Pero si no veras, ¡Muy bien, mi chico padrón! ¡Se componga! ¡Tú! ¡Mi chico padrón! ¡A la yo! ¡Y mi chico padrón! A ver si sean los cabrones. Pero sin 13 puntos. Porque ya vi que aquí les hacen un chico de palo a ustedes. ¡Un palo de cabrones! ¡Claro que me lo faltan de ver! ¡Muy bien, mi chico padrón! ¡Muy bien, mi chico padrón! A mí no me lo saben expresar, cabrón. Porque esta pinche lesión Es que no significa nada, cabrón. Yo soy profesional. Y me sonado. Lucho donde sea. Ahora, te crees el dedo de la que pase. Estás con el dedo. El dedo de la que pase. Soy yo, cabrón. ¡Muy bien, mi chico padrón! ¡Muy bien, mi chico padrón! ¡Muy bien, mi chico padrón! Así mucho cabrón como usted. A mí me pela la verga, cabrón. Mira. Aquí. No me lo sé bien, mamá. Yo nunca me enojecía a nadie. Yo sé la calidad que tú eres. Y la calidad que es él. Yo lo sé. Lo único que quiero preguntar es que si de veras todo el tiempo puede ir a la narca, cabrón. Es lo único. No te me lo aprecien. Y si de veras aquí y fíjate, güey. Aquí me mata la gente. Si él dice un regalo que estás ahora aquí en arena ¿qué de veras? Si la gente los pide se le va a dar. Si la gente no los pide no se le va a dar. Yo también la pediría un regalo que quita Sofíca no va a ver si es cierto. Yo solamente les voy a decir una cosa. Chiquen a su padre todos. Y aquí de América que ver esta fórmula es un arte. Y de eso se le queda claro. Hoy el día de hoy ellos son ¡Ah! ¡Habar fría! Tú y queremos algo para el cliente. Mira, mira, CHEDOKIO. Mira,la verdad,la verdad, carlón, Él se presento por qué lo hizo, porque aquí el único reino que tiene los bolsos bien puestos. ¡Alvile Aguilá! Y donde quede claro, no hay culpo de nadie, pero si quieres, yo sé que no se logra. ¿Y sabes qué? de aquí en adelante, la peor pesadilla para ustedes, tú también, estilo, más dentro del ruido, de aquí en adelante, preocupen si ustedes tenemos, porque aquí, cualquier día, les vamos a romper su madre, aquí, la arena de Guadalajara, los representantes de estilo, Raimann y Gallo, de aquí en adelante, se la van a pelar, nabros. Síganme bien, porque tú también estás mal, cabrón. Permítame, gente, permítame. Yo nunca dije, que ustedes no valían nada, nunca lo dije, reconozco la calidad de ti, de ti, de ti, cabrón, de ti no, y tú sigues a tu madre. Pero, tienes campeonato, y esos son para exponerse. El campeonato que te edita, te reto, a ti, el día que tú quieras, por ese puto campeonato, cabrón. Aquí, a ver si es cierto que tienes huevos. Si quieres, mira que alguien, tengo una pinche fila, que no tienes una idea. Fórmate, cabrón, y ahorita, ¿sabes qué? No me preocupa, porque sabes, ¿sabes qué? A mí, a mí aquí, tú vamos a venir, que hay condiciones, ¿qué quieres, cabrón? ¡Pum! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, mamá! Permísteme, mira, yo ya me enfrenteaba, agarré mi hermano a mano. A mí, yo viendo lo que me interesa, es romper su madre, al estilo un saludo vamos 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 en la en el en el en el en la un en la en el ¡Fuera! 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 ¡Fu ¿Lo aceptas o vas a culiar el perro? ¡No! ¡Ya lo sabes! ¡Ninca me culio! ¡Y aquí voy a estar! ¡El chico de mayo! ¡A ver si cierto es el objetivo! ¡Eres tú! ¡Y nadie más, perdón! ¡Ay, pero! ¡Ya pasa de cabellera, tonta y guián! ¡Qué años, señor! ¡Soré tú! ¡No vayas! ¡Ya te sentí a la cabellera cabrón! ¡Como piensan tantas putas veces! ¡Que no es mi propia de forma! ¡Que no me importa estar así! ¡No me importa, estoy en su madre! ¡El 7 de mayo estaré aquí, con Venezuela! ¡A tu venida! ¡Como piensan tantas putas veces! ¡A tu venida, a tu venida, a tu venida! ¡Ey, miyos! ¡Que no es, tu monstruo! ¡De verdad! ¡No sabes! ¡A su nombre! ¡Que estás poniendo el reto! ¡A mí me lo digo, señor promotor! ¡Eh, el promotor! yo digo, el señor quiere, seamos él y yo, pero que le parece que la red de Paula nos alienta a él y a mí, mano a mano. Bueno, 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 bueno. Puedo ver que son profesionales, y con la madre, la su madre, la su madre, la su madre, así si quieres hacer aquí, me te ofretíme, no sabes que porque yo no quiero, así con la madre, la su 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 madre, eso no es sin caridad, pero de verdad, como dice la gente, soy hombre de palabras, y aquí va mi madre, si quiere tener que ver si, te alinean, ahí está el reto. El 7 de mayo quiero que sea, cabrón. A ver, y ahí está, y te alinean, si va el reto, más allá de la de la viera. No, 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 no. Sobre todo, como ustedes les ayudaron el chabó, y te lo estoy diciendo en la frente. Ahí está, alinean. Sí, me lo gustó mucho, mi amor. así es como tan solo hemos llegado al final de esta transmisión muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron que estuvieron aquí presentes para disfrutar del homenaje que se llevó a cabo en la arena gdl hacia histeria 2.0 muchísimas gracias cuídense mucho nos vemos hasta la próxima